Debido a que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el pasado 28 de abril presentó una solicitud de reforma para la Ley Federal del Trabajo en el Senado de la República, la presidenta de la Junta Especial Nº 5 en Reynosa, Adriana Garza Reina, dio a conocer que las juntas podrían desaparecer y con ello más de 55 mil funcionarios quedar sin trabajo. Principalmente va obviamente encaminado a la judicialización de las juntas de conciliación arbitraje, es decir, nosotros actualmente dependemos del poder ejecutivo y lo que se pretende con esta iniciativa de reforma es pasar las juntas de conciliación arbitraje a lo que es el poder judicial. Se habla propiamente de una desaparición de las juntas de conciliación, por efecto de que la justicia laboral se torne ya como parte de un sistema judicial. Garza Reina considera que la propuesta de reformar el artículo 123 constitucional podría resultar perjudicial en los procesos que se llevan a cabo en cuanto a demandas laborales. Lo que sí es que no es muy clara en cuanto a qué va a pasar con el proceso laboral en sí, quién va a tener esta responsabilidad ahora de impartir la justicia laboral. Son reformas muy profundas en cuanto al artículo 123 se trata, tanto en materia individual como en materia colectiva. Se viene afectando también no solamente a la justicia que se imparte a los trabajadores, también en materia sindical y por supuesto a la empresa mexicana. Con imágenes de Francisco Hernández e información de Pedro Ortiz, informó para La Voz, Miguel Ángel Ceballos. Gracias.